Alza la cruz Con compasión ora que acepten al Salvador Basta saber que todo oído escucho Alza la cruz comparte las buenas pruebas Basta saber que hay esperanza en Jesús A lo mejor buscando siempre su reino A conocer a quien hunde la cruz Alza la cruz salto sobre este mundo de canas Dudas, malos y enfermos Basta saber que hay esperanza en Jesús Alza la cruz Alza la cruz Alza la cruz salto sobre este mundo de canas Dudas, malos y enfermos Dios, malos y enfermos Dios, malos y enfermos Dios, malos y enfermos Alza la cruz Alza la cruz Alza la cruz Alza la cruz Alza la cruz